A continuación, el efecto del aumento de la inflación en los créditos es el tema de nuestra sección Finanzas para Todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos una vez más a la sección de Finanzas para Todos. Nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, quien es maestro de la Unidad Académica de Contaduría. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, como cada sección, pues tratando de disipar las dudas que hay. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál va a ser el efecto en los créditos si se sigue el incremento en las tasas de interés? El efecto puede ser de diferentes maneras. Voy a tratar de reflejarlo de la siguiente manera. Hoy, derivado de la inflación que se ha vivido en el mundo, y desde luego México no es la excepción, los bancos centrales y desde luego Banco de México, pues han estado ajustando las tasas de interés con la finalidad dentro de la política restrictiva, de la política monetaria restrictiva, pues es controlar la inflación. Ese incremento de las tasas de interés tiene siempre dos efectos. El primero es para los deudores y el segundo es para los ahorradores. En el caso específico de los deudores, ante la pregunta también que se formula, ¿cuál puede ser el efecto que se tengan si siguen incrementándose las tasas de interés? Bueno, el primer efecto es que desestimula el crédito. Al final, lo que sucede es que ni las empresas, ni los empresarios, ni las personas, pues van a querer adquirir crédito derivado de que se va a seguir incrementando el costo del dinero. Ese es un primer efecto. Entonces, desestimula en ese sentido una parte del proceso económico. En el caso de las empresas dicen, pues no, porque no hay incertidumbre y me va a costar mucho. Y al final, pues ese costo lo trasladan al precio final del producto. En el caso de nosotros como personas, como consumidores, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Pues no me endeudo porque cada vez me va a salir más caro. Y uno de esos efectos, pues obviamente son las tasas de interés que tienen principalmente las tarjetas de crédito. Entonces, ese es un punto importante. El otro punto importante es la certidumbre que haya para poder absorber un crédito con tasas altas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que de pronto, ¿sí?, no tenemos toda la capacidad para endeudarnos y poder salir adelante con los compromisos en caso de que se puedan adquirir. Esta parte es sumamente importante porque tanto las empresas como las personas, ante la incertidumbre y la inestabilidad de que las tasas de interés se sigan incrementando, pues solamente, como decimos ahí, le pensamos dos veces el podernos endeudar. Es un punto muy importante porque debemos y tenemos que ser muy precavidos. Hay que recordar que hoy los créditos se dan en función de los flujos. ¿Qué significa? La capacidad que nosotros tenemos para cumplir justamente con el compromiso de pagar los créditos. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es establecer ahorita, si tengo capacidad para endeudarme y las tasas de interés se van a seguir incrementando, pues hay que tratar de los créditos que se contraten sean a tasa fija y sin penalización por prepago. Es la característica que hoy vamos a ver y las condiciones en las que nos vamos a estar moviendo en los últimos meses. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta sección. Les recordamos que en la parte de aquí abajo aparece la dirección en la que nos pueden escribir o mandar sus dudas o preguntas para el maestro Víctor Hugo Galicia Soto. Y nos vemos hasta la próxima.